En otras noticias, a través de controles y entrega de tapabocas en las zonas más concurridas de la isla, la Policía del Departamento busca reducir el número de contagios de COVID-19 en las islas. Durante recorridos, uniformados de la Policía Departamental hacen entrega de tapabocas, así como control de antecedentes en la comunidad, para así garantizar la seguridad y el manejo de los protocolos que eviten la propagación del virus. Realmente ha sido algo muy productivo para los turistas, gracias al apoyo de la Fundación Pro Archipiélago hemos podido entregar aproximadamente más de 10.000 tapabocas a los turistas, no solamente en el sector de la peatonal, que es el que más tenemos afluencia, sino también en los diferentes atractivos turísticos de la isla y al igual que en el aeropuerto. La Capitán recalga la importancia que tiene esta actividad en este momento de pico de la pandemia, ya que es de vital importancia garantizar que se sigan todos los controles de bioseguridad. Además manifiesta que han aumentado la capacidad de fuerza de los policías en las calles y en estas zonas de alto flujo de personas. Precisamente en este sector, que como le manifiesto, es el que tiene más afluencia de turistas, se está generando un apoyo sobre las horas de la mañana y en las horas de la noche para poder mantener con mayor seguridad a nuestros turistas. Estos controles se hacen diariamente en horas de la mañana, así como en horas de la tarde.